Señor, llévame a tus atrios A un lugar santo Al altar de bronce Señor, tu rostro quiero ver Pásame la muchedumbre Por donde el sacerdote canta Tengo hambre y sed de justicia Y solo encuentro un lugar Llévame al lugar santísimo Con la sangre del Cordero Redentor Llévame al lugar santísimo Tócame, límpiame, eme aquí Tócame, límpiame, eme aquí Señor, llévame a tus atrios A un lugar santo Al altar de bronce Señor, tu rostro quiero ver Pásame la muchedumbre Por donde el sacerdote canta Tengo hambre y sed de justicia Y solo encuentro un lugar Y solo encuentro un lugar Llévame al lugar santísimo Con la sangre del Cordero Redentor Llévame al lugar santísimo Y tócame, límpiame, eme aquí Tócame, límpiame, eme aquí Tócame, límpiame, eme aquí Eme aquí, Señor Llévame al lugar santísimo Al lugar secreto contigo Ahí quiero habitar Quiero morar Quiero estar contigo, Rey Llévame a ese lugar Y muéstrame donde tú estás, Señor Jesús Y llévame al lugar santísimo Y con la sangre del Cordero Redentor Llévame al lugar santísimo Tócame, límpiame, eme aquí Y llévame al lugar santísimo Y con la sangre del Cordero Redentor Llévame al lugar santísimo Señor Tócame, límpiame, eme aquí Y 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 tócame, límpiame, eme aquí